¡Vamos! 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 ¡Viva mi tierra, mi pomabamba, con su cruzada, baile hermoso! ¡Viva mi tierra, mi pomabamba, con su cruzada, baile hermoso! ¡En las cosechas y tumba y fiestas! ¡Viva mi china, pinta y bata! ¡En las cosechas y tumba y fiestas! ¡Viva mi china, pinta y bata! ¡Gosa que goza, baila que baila, salta que salta la buena moza! ¡Ella es hermosa como la rosa, dale que dale, brinca que brinca! ¡Ay, ay, ay, esa rueda! ¡Viva mi tierra, mi pomabamba, con su cruzada, baile hermoso! ¡Viva mi tierra, mi pomabamba, con su cruzada, baile hermoso! ¡En las cosechas y tumba y fiestas! ¡Viva mi china, pinta y bata! ¡Gosa que goza, baila que baila, salta que salta la buena moza! ¡Ella es hermosa como la rosa, bien al panza y gancho, ahora rubi y gancho! ¡Dale que dale! ¡Eso! ¡Vamos al con! ¡Con mucho cariño! ¡En los 150 años de creación política de Pomabamba! ¡Viva mi creación! ¡Viva mi l Horacio! ¡Viva mi creación umbrellas! Viva mi tierra, mi pomabamba, con su cruzada baile hermoso Viva mi tierra, mi pomabamba, con su cruzada baile hermoso En las cosechas y tumba y fiestas, viva mi china, pinta y bata En las cosechas y tumba y fiestas, viva mi china, pinta y bata Goza que goza, baila que baila, salta que salta, la buena moza Ella es hermosa, como la rosa, jina pasa llancho, jararro y llancho Dale que dale, chuyos fiestacho, bajas fiestacho, chuxi fiestacho Tungo fiestacho, sanfón fiestacho, pancho fiestacho, llapa un fiestacho Vamos San Juan fiestas, a Itapancho, bajas fiestas Vamos Vamos por Cuchurú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!